Discúlpenme, compañeras, discúlpenme. Adelante, hasta por dos minutos. Gracias, presidente. Para hacer tres aclaraciones que me parecen pertinentes. La primera, efectivamente, como usted ha dicho, están en su derecho a declinar. ¿Por qué han declinado más de 500 personas? Porque esa elección va a ser un fraude, porque está diseñada la reforma para que Morena tome el control del Poder Judicial. Lo dijimos en la reforma constitucional, esperábamos equivocarnos y nos dijeron espérense a la legislación secundaria. En la legislación secundaria doblaron la apuesta al grado que se tuvieron que echar para atrás en un despropósito, pero nos dijeron espérense al Comité de Evaluación y ayer de plano ya lo que hicieron fue grotesco. Pusieron a sus incondicionales para filtrar y tomar por asalto el Poder Judicial. Segundo, la renuncia está basada en el artículo transitorio que ustedes aprobaron. Entonces, no pueden amenazar, y me hago cargo de la palabra, no en su sentido de tipo penal, sino en su sentido lingüístico. ¿Qué significa amenazar? Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. ¿Con qué están amenazando? Con quitarles el haber de retiro. ¿Por qué? Porque está agendado que resuelvan una acción de inconstitucionalidad que echaría abajo una buena parte de su mal llamada reforma judicial. Sí está vigente, pero también está impugnada. Y lo que resuelva la Corte, como bien dijo el presidente, les guste o no les guste, lo van a tener que acatar, es cuanto, presidente. Muy bien.